La evaluación siempre se está innovando, siempre se está tomando nuevas rutas de aprendizaje. En este caso tenemos como parte de los programas educativos lo que es el CNB y su relación directa con la evaluación de los aprendizajes. Esto conlleva a considerar una perspectiva muy específica del manejo de tipo pedagógico y didáctico con directores y profesores para que con nuevas herramientas, con nueva metodología, con nuevas técnicas didácticas se pueda enfocar ese proceso llamado aprendizaje. Se tiene como herramienta didáctica partiendo de un marco que nos señala a los aprendizajes como es el CNB. Esto conlleva a mejorar esa acción de enseñanza-aprendizaje. Licenciado, ¿hay importante relación también con las vejas? Pues de momento, en este caso, solo tengo conocimiento de instituciones como Plan que ayuda en los municipios de Morales y los Amates con becas a estudiantes de nivel primario. Tenemos una relación con ellos ya que es un ente que coadyuva al sistema educativo de Guatemala y estamos iniciando el año dándole énfasis a la importancia de la educación, sobre todo con las niñas, ya que es una línea de acción donde a veces por situaciones socioculturales a las niñas se le da la oportunidad del estudio considerando en algunas culturas que no es necesario. Es un factor muy sensible donde la educación debe estar continuamente sensibilizando a padres de familia, a los actores de las comunidades sociales y culturales del área rural, para que la niña no sea tratada como un objeto dentro del hogar, que se tenga conciencia de que ella es digna como ser humano de poderse superar, ya que superándose a ella, se supera a Guatemala. Recordemos que la niña es la futura mujer que va a tener en sus manos un gran peso, como es el cuidado del hogar, y aunque lo haga conjuntamente con su esposo, muchas veces los principios y valores de vida corresponden a que la mujer, a la futura mujer que es la niña de hoy, pueda transmitir esos principios y valores de vida para tener mejores ciudadanos en un futuro. ¡Gracias!